hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de adolescencia un vídeo muy especial que es algunos consejos a qué rosas favorece a qué tipo de pelo favorece en qué ocasiones usar y consejos más generales sobre los cortes slick back un peinado clásico y elegante que se catariza por un peinado hacia atrás así que amigos vamos a desarrollar estos consejos pero antes quería decirles que esta semana estoy haciendo vídeos sobre distintos cortes para distintos estilos y distintos tipos de rostros para que puedan verlos y de pronto ver cuáles les conviene más así que empezamos a desarrollar este corte primero vamos a explicar qué es brevemente el slick back es un corte combinado de todo el cabello se peina hacia atrás generalmente con productos que le dan un arcado liso y brillante los lados y la parte trasera pueden ser de la misma longitud o más cortos para crear un contraste obviamente en los últimos años se suele llevar este corte con fade porque pide lo que más lo moderno número 2 que transmite este estilo transmite una apariencia pulida sofisticada y profesional es un look que nota confianza y estilo adecuado para entornos formales y ocasiones especiales y ahora vamos a hablar un poco de éstas en el punto número 3 sería en qué ocasiones usar el slick back es adecuado para eventos formales reuniones de negocios cenas elegantes y cualquier ocasión que requieran un look bien cuidado también puede ser utilizado en el día a día por hombres que prefieren un estilo clásico y ordenado de pronto no es el ideal para estilos de pronto más urbanos o callejeros sino que de pronto vienen bien para estilos pulidos y de pronto también se suele usar mucho más en hombres mayores de 25 años que de pronto en hombres menores y de pronto adolescentes pero bueno obviamente logró el estilo es que puedes puede ser creativo es obviamente adaptarlo a tus gustos cómo lograrlo como peinar cortar y productos para lograrlo lo primero es que le pidas a tu barbero que deje la parte superior del cabello lo suficientemente larga para peinar hacia atrás generalmente de 4 a 6 pulgadas los lados y la parte trasera puede ser una misma longitud o más cortos con degradado o un corte bajo dependiendo del estilo deseado puedes peinar para peinarlo comienza con el cabello limpio y ligeramente húmedo aplica una cantidad generosa de pomada cera o gel de fijación fuerte y peina todo el cabello hacia atrás con un peine de dientes finos para lograr un acabado liso y uniforme asegúrate distribuir el producto de manera uniforme para mantener el cabello en su lugar que productos usar usa una pomada o gel de fijación fuerte como ya les dije y puede ser de acabado brillante para obtener el look clásico del slick back si prefieres un acabado más natural puedes optar por un producto con menos brillo y finaliza con un poco de laca para asegurar la fijación y eso sería todo es fácil de lograr y ahora vamos con el quinto punto que sería que rostros favorece por eso especialmente a rostros ovalados cuadrados y en forma de diamante ya que el peinado hacia atrás acentúa la estructura ósea y los rasgos faciales y también puede ser adecuado para rostros redondos ya que el dick back puede alegar visualmente la cara si tiene un buen volumen arriba si no tienes tanto volumen arriba pronto si si no conviene para qué tipo de pelo favorece esto es muy importante el slick back es ideal para cabello lisos y ligeramente ondulados funciona bien con cabello grueso también ya que puede mantener la forma y el acabado liso con mayor facilidad el cabello fino puede beneficiarse de este estilo especialmente si se utilizan productos que añadan fijación y veillo para el cabello muy rizado puede ser más desafiante lograr el slick back pero con la longitud y los productos adecuados puedes conseguirlo un look atractivo y también de pronto pues puedes de pronto planchar tu cabello así que parece si es un poco más más complejo así que amigos eso es todo por hoy un vídeo bastante corto porque pero hay bastantes consejos sin alargarlo para que ustedes van de pronto aprende rápido y también para que de pronto puedan este ver a unos algunos looks para que de pronto puedan de pronto usarle a su volver o cual quieren o puedan de pronto verlos con distintos fates por si de pronto les interesa algo más en particular así que amigos si les ha gustado este vídeo esos consejos deja tu me gusta para apoyar mi canal y nos vemos en un próximo vídeo